perfecto seguimos aquí en el programa de los desvelados en esta noche las líneas telefónicas siguen abiertas es el 562 904 48 22 de la república mexicana 0800 681 1847 así es a través de las redes sociales pueden localizarnos en twitter bajo los desvelados y en facebook los desvelados victor camacho bueno como les habíamos mencionado él es licenciado en naturopatía astrólogo profesional y está con nosotros desde la ciudad de méxico luis alberto luis arnesto la iris está con nosotros en esta noche luis qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenido programa de los velados cómo te encuentras muy buenas noches este muy bien muy a gusto de entrar otra vez en contacto con ustedes no gracias por estar con nosotros en esta en esta noche luis siempre con temas muy muy interesantes que compartir con los desvelados sobre todo de las investigaciones que ha realizado respecto a estos temas interesantes no sí claro que sí todo tiene que ver mucho con respecto a lo que vamos a hablar de los ángeles la cábala y la astrología y desmitificar un poquito algunas cosas que tienen que ver con con mitos y con algunas cosas muy comerciales no bueno bueno en cuestión de ángeles siempre que hemos platicado con personas que son angelólogos siempre nos dejan un buen sabor de boca las historias y los relatos de estos seres que pues básicamente muchos de ellos se dedican a cuidar no a la humanidad otros a dejar algún tipo de mensaje y hay algo muy interesante también que hemos platicado con algunos compañeros ufólogos que posiblemente los los ángeles del pasado sean los extraterrestres de ahora en algunas ocasiones no sé hasta qué grado pudiera ser real eso no si de hecho si nos vamos a antecedentes ya muy antiguos algunos vamos con el nombre del arcángel miguel no que en hebreo es mi jael mi cael sus antecedentes son más antiguos son de lo que es sumeria no la antigua caldea como le llamaban los griegos entonces babilonia son sus sus orígenes son de allá y si empezamos a hilarlo con estos libros famosos de sacra y así y todo lo que tiene a ver con los anunaki pues si hay una referencia son antes no eran consideradas ángeles y no eran entidades arquetípicas muy antiguas no hicieron ser instalados eso es algo muy en común por la definición divina que se les daba pero si hay un vínculo especial con esa parte alienígena no claro entonces te digo es algo algo interesante que posiblemente muchos de estas historias o relatos de personajes divinos antiguos pudiera relacionarse a seres extraterrestres actuales pero bueno pues platícanos qué información tiene respecto a los ángeles y la cábala y toda esta situación a perfecto pues iniciando más que nada un poquito desmitificando si hay muchas cosas nuevas todo lo nuevo es interesante y hay cosas valiosas pero hay que valorar un poco las tradiciones la cábala es como entre otras es una ciencia es una arte sagrado y es matemático porque está basado en un lenguaje su lenguaje hebreo que son 22 letras y sus permutaciones todo ello es una matemática perfecta está el famoso código bíblico que aún matemáticos no lo han podido desvirtuar los más ortodoxos entonces tiene una matemática y eso en qué va a fusión en que muchos ángeles hablando por ejemplo los siete principales que ahorita les mencionaré que de qué día de la semana son de qué signo pertenecen a qué elementos están los 72 genios por ejemplo estos famosos genios de la cábala y quiero un detallito muy pequeño para todos que estén estudiando yo la yo esto se tendré dos genios son 72 de los nombres de dios le quitamos en la terminación son determinaciones divinas hablando de los de los nombres de dios y quedan los famosos nombres de dios de tres letras no estos nombres de una referencia con todos los códigos binarios hasta gramas del taoísmo chino estos 72 genios tienen una regencia durante el día de 20 minutos y con ello complementan las 24 horas pero ya hay un pequeño detalle que hay que tomar mucho en cuenta la mayoría toma empieza a su regencia a partir de las 12 de la noche o de las 6 de la mañana y eso es un gran error de hecho hasta autor reconocido lo llegan a hacer porque si eso es muy importante los horarios en la matemática es importante dentro de la geología para la no lo que es judaico y no solamente judaico sino cabalístico el día termina cuando aparecen las primeras estrellas en la noche los reyes magos o cuando se pone el sol por eso el shabat inicia el viernes muchos comprenden de forma errónea que es el viernes cuando cae la tarde y así empieza el otro día el sábado no entonces si vamos a tomar o hacer los cálculos sería a partir de ello a muchos les toma de algunos libros o textos que a las 12 de la noche muy cómodo entonces si hay cierta pereza esotérica por ahí entonces hay que usar un poquito la calculadora pero esto va a dar mucha precisión son entidades muy fuertes muy poderosas pero debemos de respetar ello buscar un calendario en internet ya hay muchos calendarios del anochecer del amanecer de las puestas al ocaso y hacer el cálculo si vamos a vincularnos con estas entidades de una forma mucho más íntegra como debe ser señor víctor entonces lo que tú dices de que muchas veces pues nos vamos con los horarios en vez de buscar realmente un horario exacto respecto cómo va cambiando básicamente con cada temporada de estación del año si es el vínculo que tiene astrológico es la parte de por qué la astrología no es una mancia es una ciencia se rige por los planetas tienen ciclos los días sabemos que los planetas son la luna mercurio entonces son cíclicos son relojes son engranajes perfectos entonces todas esas entidades angelicales si les queremos llamar están conectadas con ellos no cada de estos 73 en emergencias con algún signo planetario con algún elemento nos ayudan a recordarnos con algo hay algunos ángeles que nos pueden ayudar a mejorar la relación con la pareja protegernos de los enemigos para lograr este beneficios de salud el trabajo la agencia en estos 72 hay que tomar eso entonces lo que puede tomar en qué horario donde vivan depende mucho porque sabemos que en su país los varios los varios varían a qué hora se pone el sol y hay que estarlo checando porque eso varían diario diario y en base a eso vamos a la al al genio que nos corresponde que es muy sencillo eso sí lo podemos tomar de cualquier libro hay un texto que se llama cabalés con acá es muy famoso aunque él tiene pequeño error en esta parte del cálculo pero no van texto que yo les este recomiendo mucho claro en fin hay mucho en internet simplemente no hay que irnos con con la gente que es algo que está correcto inicio con eso porque hay otros detalles de la complejidad volviendo a la parte de la parte de la teoría de la parte de la teoría este fue un gran mago científico en su época se consideró el hombre más genial en en inglaterra en inglaterra isabelina junto con otro un gran místico edar kelly hicieron a través de canalizaciones yo lo que es famoso lenguaje enoquiano enoquiano deriva del concepto de knock de este famoso libro apócrifo que la mayoría no lo toman ciertas iglesias ortodoxas no llegan a tomar pero la cristiana católica tradicional no lo toma entonces habla mucho respecto de los ángeles ángeles que no son mencionados habla de muchos conceptos de astrología antiguos entonces él tomó el concepto porque se supone que este no fue el primer patriarca que logró hablar en contacto con los ángeles pero lo que no sabemos que este lenguaje es mucho más complejo el término ángel para la mayoría de los que es divino o que como que fuera positivo y no necesariamente el término ángel viene de ángelus es decir quiere decir mensajero pero antiguamente en la parte hebraica o aramea ambas bien tiene varias derivaciones es tanto mensajero como rey entonces puede ser muy dual el concepto menciono esto porque este lenguaje se ha puesto de moda el famoso lenguaje enoquiano hay unas tablas se mencionan ciertos niveles en fin hay toda una ritualística ya que habían manejado por ejemplo la golden dawn lo que es el amanecer dorado fue una sociedad secreta que todavía existe pero ya no con esa fuerza que tenía a final del siglo 19 principios del 20 entonces este mismo lenguaje sirve tanto para atraer como entidades positivas para así decirlo que negativas entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguajes el mismo hebreo que se utiliza en cábala también entonces creemos que todo es de ida y vuelta en lo positivo pero a veces abrimos una puerta señor víctor y muchas veces esa puerta puede entrar lo que sea no sabemos que entonces hay que investigar un poco es muy muy difícil poder tener certeza entonces menciono esto para muchos puede ser un poco sensible el tema pero en medio mismo o estas técnicas se consideran ciertamente peligrosas y muy bajas no en el sentido de que el huésped recibe la supuesta entidad angelical o recibe la información pero a veces no se sabe con certeza no es el caso de la huija es muy un instrumento muy peligroso no entonces siempre si se quiere buscar un contacto con alguna de estas entidades debe tener uno presente dos cosas no prestar el cuerpo como entidad porque no sabemos que puede que es lo que entra a ojos cerrados de alguna forma y siempre haciendo un cuestionamiento de que si lo que vamos a recibir es un mensaje positivo no porque toda entidad negativa siempre si buscamos el mensaje positivo por ejemplo proyectando visualizaciones creativas visualizaciones de ciertos colores no el pentagrama por ejemplo visualizando la estrella de cinco picos en color morado es una buen dorado son símbolos de protección que ciertas entidades negativas no lo soportan y entonces no se vinculan con la persona que en algunas ocasiones me me llaman los desvelados nuestra radio escuchas y nos comentan de que han recibido mensajes y cuestiones así recientemente recuerdo hace un mes menos de dos meses nos llama una persona y nos comenta de que recibió mensaje de los siete arcángeles no entonces pues ya me me comenta que es importante el mensaje y lo que tú quieras pero me pongo a pensar digo ahí es donde yo a veces no no coincido con muchas de las ideas que la gente tiene respecto a los ángeles pero me pongo a pensar si estos seres son de una vibración más alta que en la nuestra pues es difícil que muchas veces o que de alguna forma estos estos entidades si pensamos que es un espíritu porque algunos mencionan que tienen un cuerpo puedan entrar en el cuerpo de cualquier persona y decir soy el ángel tal o el arcángel fulano no entonces no sé hasta qué grado pudiera un cuerpo de tercera dimensión poder este dar cabida a que una entidad de mucha más vibración pudiera estar dentro de este cuerpo no y ahora lo que tú mencionabas en el en el segmento anterior pues de que no sabemos quién está dando el mensaje que es lo que yo le decía esta persona pues sí te creo que haya recibido un mensaje pero el problema es de quién es el mensaje no es un detalle muy importante que bueno que lo menciona primero que nada está en la protección psíquica no hay técnicas como la que menciona muy sencillas entonces entidades negativas es universal que ese tipo de símbolos de protección el hexagrama el pentagrama funcionen como protección y ahí sabemos si es positivo o no ahora si nos remitimos un poquito de la historia religiosa mismo mahoma recibió un mensaje de lo que es el corán del del arcángel gabriel no no fue una posesión como tal si vemos la historia si le dio una buena zarandeada no es lo que se dice no está que aceptó recibir el mensaje pero fue de de tú a tú no en persona en la misma virgen maría si vamos a la parte católica cristiana pues también se le aparece el arcángel gabriel y le da el mensaje no entonces en aún en la religión oficial como tal no se ve el concepto de posesión angelical por decirlo sino o ese tipo de vínculos no claro y si es cierto somos la mayor y yo diré aquí en detalle no somos de tercera dimensión somos de cuartas o hay un error en ello porque cuarta dimensión es espacio y tiempo entonces si vivimos es poquito ahí hay que tener ese concepto estamos vivimos entre espacio y tiempo y nos remitimos a ello estamos sometidos al tiempo y más bien serían ser ya sea de quinta o sexta dimensión es lo que se menciona en los ángeles y eso derivando de qué niveles son porque sabemos que hay nueve coros angelicales que desde la antigüedad ya se manejan está el famoso árbol de la vida que se es la base de la cábala este árbol tiene diez niveles y sefirot sefirot quiere decir números o son como joyas de hecho ahí se dice que era la palabra zafiro en español entonces cada uno de estos tiene niveles son cuatro mundos cuatro esencias está el nivel que estamos nosotros que es el terrenal ayuno astral está el angelical y está el divino pero en el divino hay 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 niveles no el ángel es la parte más baja y por ejemplo los serafines o quirubines son la parte más alta no entonces si son seres que serían en un cuerpo por muy fuerte que fuera será el caso es hipotéticamente hablando sería como meter un foco de mil watts en un algo que tiene una capacidad de 60 watts entonces si sería como fulminar una entidad de ésta a un cuerpo humano común y corriente señor victor ahora tú lo que mencionas es muy cierto o sea las los relatos de los apariciones de los ángeles todos han sido físicos la gran mayoría entonces no sé ahí viene el concepto de que un ángel posiblemente pudiera ser siempre el contacto con ellos de manera física o sea verlo verlo de frente a frente no sí y si suele haber sueños revelaciones está por ejemplo la famosa visión de ese quiero no que derivó mucho el término de antiguamente a la cábala se le llama mercaba que veía muchos términos que manejan ciertos meditaciones antes de llamar la cábala mercaba esta carroza con estas entidades este simbolizando los cuatro elementos este tenía un rostro del toro del buey del hombre del águila es la subición de él entonces si hay sueños hay visiones entonces hay que hay que saber descifrarlos también no era no solamente es el contacto físico no una aparición también hay sueños y hay revelaciones donde debe tenerse cuidado es cuando la entidad pide permiso como para poder este servir de canal allí es donde yo pongo el acento al peligro señor victor porque tenemos por ejemplo la situación de esta mujer ramta no que supuestamente también un ser de luz entre en ella y tiene muchos seguidores y toda esta esta situación pero te digo ahí es donde te comento yo yo discrepo mucho de la idea de que un ser de luz pueda entrar en el cuerpo de físico de cualquier persona sin cualquier persona no habrá algunos depende mucho nivel de evolución y fortaleza física de la persona y bueno el ejemplo es muy polémico pero más allá de eso si apartamos la parte angelical o mística si es un buen mensaje pues no importa el vínculo tal vez sería echar la tenía en el sentido de que no es un ángel y tal vez el es el inconsciente de la persona donde esos mensajes y son importantes y son valiosos eso es lo principal pero volviendo a la parte si es una antigua realidad como tal si no sabemos si va a confundir a la persona yo de experiencia propia te conozco dos medios y a través del tiempo visto cómo se han ido desgastando hay un desgaste físico psíquico y también fisiológico entonces y hablando de entidades opuestas o maestros hay algunos que me llaman maestros ascendidos que eso también está muy entrecomillado este pues han ido dejando muy menguada la la salud no entonces se hace pensar simplemente por simple lógica si son seres de luz entran no tendría por qué haber un desgaste físico y psíquico no tendría por qué ir enfermando la persona con el contacto de estos seres no claro claro tengo que hay ahí por ahí sectas que también el lunes baja la virgen el martes baja san miguel el miércoles ya ya tienen hasta horarios no entonces y desgraciadamente mucho de hecho si hay charlatanía y si va a haber bueno gente que no le gusta mucho eso no se tiene que ser religioso no hay una cuestión de religiosidad espiritualidad es vincularse con el dogma que uno quiera creencia filosofía pero si este no vamos no debemos de creer tenemos que dudar en por ejemplo en amazon y hay un concepto que se maneja la duda pero no es una duda de eso es una duda de negar lógica y emocional no entonces hasta lo mismo nuestros mazones nos dicen tu duda de lo que diga yo investiga por eso no a los mazones no nos querían en la antigüedad porque siempre la iglesia que decía hablaba del diablo y decían decían los mazones pues no existe el diablo no siempre había una duda razonable no sin perder ojo la parte mística y metafísica no el contacto con lo divino y lo espiritual claro pues no sé te digo eso es interesante esta situación de los ángeles te digo siempre escuchamos a las personas que reciben mensajes como tú dices hay hay gente que recibe mensajes de alguna forma canalizan pero pues no sabemos de dónde vengan los mensajes muchas veces y hay gente muy famosa que mejor ni mencionar nombres de algunos extranjeros por ahí algunas canalizadoras que manejan numerologías pero si vamos a remitirnos vuelvo otra vez a la parte cabalística hay mucha numerología con los ángeles hay otras están la parte musulmana en fin hay muchas cantidades de religiones sobre todo la parte sistemística no la parte musulmana de los sufis que es la parte más esotérica no la parte cabalística es en la parte judaica también hay una cábala cristiana o un esoterismo cristiano no y generalmente este tipo de no de dogmas sino de metafísicas o de cre o de credos son más abiertos no y entonces todo tiene una razón de ser en cuestión de los ángeles tiene una matemática matemática perfecta sus nombres voy a poner el ejemplo de la caja metatrón que está en la parte apócrifo no la parte cristiana católica no lo tiene vinculado ni lo tiene previsto como tal y se dice entre las leyendas antiguas hablando del libro de enoc que fue el primer patriarca y fue un hombre y fue convertirse en esta caja metatrón que el término como tal deriva del griego por ahí se dice que es el que está en el trono más allá del trono en fin hay muchos vínculos con este concepto este arcángel se supone que es el más alto es el escriba divino de dios está sentado y es el único que puede estar a su lado porque todos deben estar parados en el frente de dios todos los ángeles es el único que le tiene permitido estar sentado porque está escribiendo todo le está dando cómo está vinculado todo el universo cómo debe de estar la creación él es el escriba y por ejemplo son valores numéricos porque cada letra del hebreo tiene un valor numérico eso es lo interesante lo que lo hace perfecto el nombre de la caja metatrón suma 314 nos vamos a la matemática y la geometría se agrada ese 3.14 haría una derivación del 3.14 del pino y así hay cantidad de ejemplos es un lenguaje numérico se ha transmitido en la misma tora todos los escritos hebraicos de boca oído no se ha modificado ni una sola letra por eso es muy muy precioso el famoso código bíblico entonces los ángeles sus valores numéricos tienen energía cada letra representa algo una imagen y la suma de esas imágenes le dan una cierta energía a los ángeles voy a mencionar como en un inicio los siete arcángeles de la semana esto va a discrepar mucho con esos famosos new age este o ascendidos que le llaman de esta meta física que se basa mucho en canalizaciones y la verdad es muy dudoso de su origen no entonces empezamos por ejemplo con el día domingo el día domingo es el arcángel miguel o micael y su regencia astrológica es el sol por ejemplo luego viene el arcángel gabriel que es de los días lunes su regencia astrológica es la luna luego viene el martes que es el arcángel kamael su regencia astrológica es martes luego viene el miércoles que es el arcángel rafael que es el arcángel de mercurio de la sanación luego viene el arcángel de los jueves que es el arcángel satquiel que es el arcángel de júpiter y luego viene el arcángel aquí hay varios en la parte del epócrifo de nox se dice que el arcángel uriel implica los viernes pero también el arcángel janael que es el arcángel de venus y los sábados el arcángel casiel o satquiel de saturno y así es todo un ciclo entonces de estos mismos de cada siete de los siete días de la semana de este septenario están los cuatro principales mencionados en ese antiguo este texto angelical de nox y es el arcángel miguel el arcángel rafael del arcángel gabriel y el arcángel uriel uriel no está contemplado en la parte católica cristiana sin embargo en reparar a muchos judíos y en estos textos apócrifos y y aquí ya ya definen cuatro elementos el arcángel miguel es el elemento fuego el arcángel rafael es elemento aérea el elemento de gabriel es el elemento agua y uriel es elemento tierra entonces si tienen todo una categoría específica por elementos por planetas por los puntos cardinales cada una de estas entidades este señor victor claro pues que esto se relaciona también mucho a la situación griega y romana también no sí sí de hecho se convidaron mucho de hecho los griegos de los egipcios hay un vínculo también especial por ejemplo el arcángel miguel también se dice junto con gabriel son los que llevan a los muertos es decir cuando fallece la persona son los días y está ese vínculo mucho por ejemplo con la deidad este famosa anubis egipcia hay algunos datos muy antiguos que vinculan al arcángel miguel con con esta entidad con la nubis este era una deidad son morfica su cabeza era de un chacal entonces hay ese vínculo con la parte egipcia y mucho sumeria muchos son este orígenes de la cábala también viene mucho de ahí porque los judíos tuvieron una estancia tanto con babilonia como en egipto entonces se fueron haciendo sincretismo religiosos y metafísicos pues entonces esta situación de los de los arcángeles o de los ángeles es algo muy interesante mucha gente se siente muy identificado con esto y ha habido tan muchos testimonios no de repente del contacto que han tenido con estos seres si no es de ninguna forma es dubitable el hecho de que si hay gente que tiene contacto con ellos que recibe mensajes pero como todo hay mucha mucha basura psíquica es decir de contaminación y entidades que también buscan meterse y son este ahora sí que fraude son fraudulentos y se hacen pasar entonces siempre es buscar tener uso un poco la duda razonable tener protecciones psíquicas investigar también un poquito investigar al respecto para tener bases para tener cuidarse uno porque si no las consecuencias son realmente desagradables como la medicina conozco este algunos psíquicos y medios que han terminado muy mal en el peor de los casos pues han terminado con locura con problemas mentales psicosis esquizofrenia y algunos fisiológicamente bastante mal no han han perdido hasta les han tenido que hacer operaciones intervenciones en fin entonces esto por lógica nos habla que no son entidades positivas y van a dejar un cuerpo en esta en el estado no claro bueno realmente lo sabemos de que por ejemplo la energía de del cuerpo alimenta muchas de estas entidades no si tenemos un aura los famosos puntos este los chakras tenemos otra cantidad de puntos innumerables en el organismo entonces igual que una lapa igual que una una lamprea se se adhieren y empiezan a succionar esa nuestra energía no entonces hay muchas entidades que se hace pasar por ángeles o entidades angelicales entonces hay que tener cuidado no hay nada como hacer uso un poquito de la razón el equilibrio y también este la intuición bien guiada y en base de eso protegerse no porque si hay muchas cosas uno puede hacer también yo lo que hago en mi caso son talismanes angélicos se basa mucho en la fecha de nacimiento de la persona todos los datos específicos como cuando es una carta natal y en eso hay la persona tiene un genio se le llama genios o ángeles a veces eso también es curioso el término porque el genio deriva del término yin del de la parte árabe y los yin se consideran seres místicos entre divinos y hombres es irán como sami deidades o como semi dioses no entonces vemos como también a los ángeles se les ha pintado un poquito como que tienen una tendencia en tanto mundana no menciona rápidamente eso porque es muy interesante me ha puesto se ve un poquito la cultura pop y tiene que ver mucho con con algunas series televisivas porque se menciona mucho de los ángeles por ejemplo en la biblia no que bajaron y se unieron con las mujeres así es vale eso se habla de génesis y donde se hace muy específico es en el libro de noc ahí se habla de cómo se unieron nacieron los nefilín los gigantes aquí viene toda toda esa estructura de hablando de los anunaki y todas esas entidades que ahorita está también boga el tema y que se ha ido destapando que eso es muy bueno porque hay muchas mentiras en la historia si estos son descendientes no unión con las mujeres hablan de contactos carnales y lo que mencionó ahorita en en este espacio fue que muchas series de televisión usted sabe que luego van metiendo muchos mensajes sí entonces hay algunas series estadounidenses que están mencionando metiendo mucho el concepto de los ángeles y le dan una imagen un tanto mundana o como que tienen cierta libre del río y pueden ser hasta seres no muy este positivos ejemplo de esto y recomiendo que las vean con criterios son series por ejemplo como en inglés se llama super natural o en español la cuestión sobrenatural hay alguna por ahí que se llama constantine la serie basada también entonces está manejando mucho el concepto de los ángeles y como sabemos los medios están metiendo mucha información ya sea como para preparar a ciertas cosas que vienen o si no para que dejemos de creer en algo no también puede ser en ello no para que no nos vinculamos con las partes positivas siempre vamos queremos que es algo fantasioso pero sabemos que la fantasía supera la realidad no no estamos yo creo conscientes de que existe una gran guerra espiritual no en cuestión de de fuerzas y tenemos que recordar de que muchos de estos ángeles que que siguieron a luzbel pues fueron enviados la gran mayoría fueron enviados a la a nuestro planeta no entonces están aquí entre nosotros no y hay que saber si son realmente algunos malignos o no voy a poner rápido el ejemplo griego de prometeo prometeo fue previo a los a los dioses fue un titán él robó el fuego quiso darlo a los hombres es el simbolismo de la iluminación y conocimiento y fue encadenado si vamos a nos remitimos al libro de no también ahí está él se llamaba hasta hacer esta entidad angelical les enseñó agricultura ciencias artes les enseñó cosmética a las mujeres en fin y fue castigado ser encadenado en el abismo y si nos ponemos a pensar dijéramos eso que tiene de malo de maligno no aunque a distraer a la humanidad no no le gustó ahí entre comillas a la parte divina y eso es lo analizamos no hay algo negativo al respecto y eso es algo muy parecido a lo de la historia de lo de anu no que uno de sus hijos se dedicó es básicamente enseñar a la humanidad y en fin está ahí tenemos esa parte de los anunaki entonces y vemos todas las místicas a todas las religiones tienen puntos en común no claro los griegos de los egipcios tenemos la parte católica vemos esta parte nueva retomando de los sumerios no entonces este habría que ver quién se dice que la historia le escribe el ganador no en las guerras entonces habría que ver si realmente estas entidades negativas todos son negativas y si muchas que se dice que son positivas son positivas no yo sé que es romper paradigmas de mente para muchos están pensando pero es que si siempre le he orado a esto o tenía este concepto son difícil romper los paradigmas no lo importante aquí es preguntarse investigar al respecto el dice el tiempo es el que nos termina pero como los desvelados pueden localizarte si tienen alguna información para ti o saber más de ti a claro que sí mi número celular es el 55 34 86 72 44 cuando con whatsapp o mensaje y mi correo electrónico es todo en minúscula es n e o c o a t l arroba gmail y pueden comunicarse conmigo y aparte con la parte de médica que tiene uno como profesión entonces también este podemos ver su carta astrológica se maneja la parte angelical también se hacen este talismanes bien bien llevados y se pueden dar clases también entonces son se hacen cartas astrológicas se hacen trabajos hay información y con todo gusto este estamos a su disposición muchísimas gracias a luis por estar con nosotros en esta noche y seguimos en comunicación contigo muchísimas gracias a todos y hasta pronto muchísimas gracias a luis ernesto la irice rapidísimo la pausa regresamos con más del programa de los desvelados